Dando cumplimiento al Plan Navidad de Año Nuevo Seguro, la Gerencia de Gestión de Riesgo de Desastre y Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Trujillo fiscalizó en horas de la noche del sábado el Centro Comercial Real Plaza, ubicado en la prolongación César Vallejo, el cual cuenta con varios locales en su interior. Real Plaza es un centro que está monitoreado por diferentes empresas, hemos hecho la visita con la documentación necesaria, Real Plaza está conforme, pero hemos encontrado dos locales, dos centros de abastos, Plaza Bea, en el cual encontramos algunas fallas que son permisibles a poder mejorar. Los inspectores infraccionaron a las tiendas Plaza Bea y Promar por obstaculizar las rutas de evacuación, observación que deberá ser subsanada a la brevedad posible. Hemos dejado una infracción que vaya al 140% de la UIT, también hemos ido, como estamos acá presentes, a Promar, también con la ruta de evacuación incluida, en cuanto a que vaya a una infracción del 140% de la UIT. Nosotros como municipalidad, la política es a todos los administrados, a todos los dueños de los locales comerciales, que tengan una política de ordenamiento. Ante mente, capacitándolos con la sugerencia de defensa civil, para que ellos puedan tener un buen performance ante la visita inopinada por parte de nosotros. Wilson Rodríguez espera que los dueños de los locales comerciales cumplan con la política de ordenamiento. Asimismo, señaló que estas visitas inopinadas a los centros con gran afluencia de público continuarán en las próximas horas.